Juguete Emergencias Astronauta Cleo Base Espacial, acabamos de llegar. Es un planeta desconocido, no hay rastro de vida y... ¡No! ¡Oh no! ¡Un dinosaurio espacial! ¡Yo te salvaré! ¡Super Ramona! ¡Viva! ¡Deja en paz al astronauta, monstruo malo! ¡Dinosaurio no! ¡Atás! ¡Rápido! ¡El dinosaurio espacial se acerca! ¡No! ¡Buena! ¡Bien! ¡Me ha salvado! ¡Gracias, Super Ramona! El astronauta y Super Ramona exploran el planeta y de pronto aparece el Yeti Espacial. ¡Y Pulpo! ¿Y Pulpo? ¡No! 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 Los muñecos están malitos. Están todos malitos. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Vendas, casas, algodones. ¡Vamos a curar a todos los muñecos! Enfermera Colitas, ¿cómo está el paciente Pimpó? Tiene un brazo malito. ¡Muy bien! ¡Vamos a ver al señor Tentáculos! Doctora Cleo, ¿crees que los curaremos a todos? ¡A todos! ¡A todos! Casas Vendas Algodón ¿Tú también quieres ayudar? ¡Gracias! Pero el hueso mejor para ti. ¿Venda? Los coches se cubran en el taller, no en el hospital. ¡Mmm! ¡Sopa rica para el enfermito! ¿No quieres sopa? ¿Y si viene en avión? ¡Aaum! ¡Riquísimo! ¿Eh? ¡Aaum! ¡Eh! ¡Tú no estás malito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Los hemos curado! ¡Ser médicos mola! ¡Tú no estás malito! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué tarde tan guay! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor médico.